Pedro Quispe, Quisocala, dirigente de las cuatro zonas de Julia, que exigió a la Contraloría General de la República mostrar resultados concretos en el control del gasto público, señaló que los informes quedan solo en papeles, sin sanciones a pesar de las irregularidades detectadas. De tener que declarar todo aquello que sean joyas, relojes, que sobrepasen las dos huites. Entonces, ¿cómo queda nuestro Contralor General de la República? Y eso me parece que está ocurriendo también a nivel de las regiones, porque tanto luchamos, hacemos huelga, hay denuncias contra gobiernos regionales, gobiernos locales, pero ningún alcalde, ningún funcionario de alto nivel, hasta la fecha está preso. Ninguno. Todos están libres de pobo y paja y gozando de los millones que han sacado y han aprovechado de los dineros del pueblo peruano que cada vez está empobrecido. Entonces en esa medida la labor de la contadoría, si bien es cierto no tiene un carácter sancionador, pero sus recomendaciones, sus informes, parece que simplemente están quedando en el papel y no hay resultados. En ese sentido, el dirigente cuestionó que ninguna autoridad o funcionario haya sido encarcelado por el desfalco de recursos destinados a obras en la región de Puno y en especial en la provincia de San Román, donde existen obras emblemáticas como el Hospital Materno Infantil, el cual en más de 15 años no se concluye existiendo diversas irregularidades sin que se establecieran responsabilidades. Obviamente en la región Puno, ¿a qué alcalde, a qué alcalde provincial, distrital o a qué ex gobernador, ex autoridades se ha sancionado? Obras mal hechas, obras sobrevaloradas, obras totalmente abandonadas. Por eso decimos que en el Perú la corrupción se ha generalizado y se ha institucionalizado y eso nadie lo puede negar. Aspectos que tengan que repercure ante la lucha contra la corrupción. Que cada vez el Perú y el poblador puneño del campo, de la ciudad, está cada vez convencido de que no se hace nada por corregir estos actos anómanos de expedientes técnicos mal elaborados, obras mal hechas, como en Juliaca tenemos el colegio cano más cerca, Peruvir, un expediente totalmente mal elaborado. Están haciendo expedientes modificados, uno, dos, tres, y así obras paralizadas como el Hospital Materno Infantil, donde dice que se está caiendo prácticamente el cimiento y no se sanciona a los responsables, en el tecnológico cae retrasos y así sucesivamente pensamos que la labor de la Contraloría debe de mejorar, debe ser mucho más ágil y de tal manera también, porque no deben, se puede pedir de que la Contraloría tenga también otros niveles de potestad. No será sancionadora, por lo menos que recomiende para que todo el informe que tienen se tenga que materializar en sanciones, porque no es posible que el dinero del pueblo se malverse, con tantos millones de soles que lo ha dicho el mismo Contralor, de que solamente en actos de corrupción se va casi la quinta parte del presupuesto de la República de cada año, más de 27 mil millones en actos de corrupción, ¿cuántos colegios, cuántas escuelas, cuántos hospitales se pueden construir? Contraloría Contraloría